¿A quién, por ejemplo? Evelyn Matei, Iván Moreira. Impensado. Lavín, Francisco Vidal. Bueno, también a muchos comediantes. Lo de política fue más... ¿Más chocante? O sea, más como wow, eso no lo esperaba. Ya. Pero como línea editorial, el programa había decidido tomar las riendas de la entretención durante el estallido y la pandemia. Ya había mucha info bien dramática dando vuelta. Entonces, por ese lado fue más fácil conocer a estos personajes y no tener que meterte en la conversación política y partidaria. Como lo más denso. Claro, no echamos la talla y fue muy, muy entretenido e inesperado para mi carrera.